Aquí llegó bala, bala. Bueno, no sé para dónde ir ahora. Es de donde vayan todos. Ah, ya, ya, ya. ¿Te acuerdas cuando éramos capos y salíamos a conquistar nosotros las bases? Cuando éramos niños. Claro, cuando éramos inocentes. Ah, mirá, me dispara una rata. ¿Quién fue? Presiéntenme, ¿quién fue? Ah, mirá, está acá adelante. Hijo de puta, déjenmelo, déjenme. ¿Por qué no cambió de arma esta mierda? Buah. Todo, a cualquier parte. Ahora me olvido que no soy más Light Assault, soy el Heavy Assault de esta mierda. Yo también, maté a un Max con una pistola. Uy, quedé sin bala, la puta de la pared. No, estoy yo ahí, en el piso. Por acá también hay donde estoy. Acá hay un Sander. Es que ves Out, apretás la F y tenés un escudo. De hecho. Volví al Light. Adiós a los que manejan, que no respetan a los que dan todos. Carlos. Jajaja. Jaajaja. Fijate. Just a la luzische. Fijate, inignete a los que duermen. Una hora para cambiar de golf. Cualquier. ¡Viva! Tienes un escudo. Si, las dos. Puedes ir a las montañas. Una hora para cambiar de forma de la zona. Bueno, quería morir igual, te cagué, bueno, se alistamos. No, 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 no. Me corta un peloto veo. Ah, este negro de mierda. Ha, ha, ha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buena! Esto quería Más Más Vamos Toma, toma, viva Vengan putos ahora ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.